Alejandra Fernández, la hija adoptiva de Vicente Fernández, también es de todos los hijos de Chente quien más alejada de los reflectores y problemas familiares públicos se ha mantenido. A diferencia de sus hermanos, de ella poco se sabe en el mundo de la farándula. La familia de Vicente Fernández siempre ha dado de qué hablar, sin embargo un miembro de la dinastía Fernández ha preferido mantenerse alejada de los medios de comunicación. Ahora Alejandra, hija de Vicente Fernández, rompió el silencio tras la partida de su padre y confirmó que el charro de Buentitán partió a consecuencia del síndrome que le fue detectado tras la cirugía a la que fue sometido. Partió por una falla orgánica derivada de la enfermedad, dijo la joven a su llegada al rancho donde cientos de personas esperaban la llegada del famoso. Añadió que Doña Cuquita se encuentra tranquila aunque cansada físicamente. Mi mamá está tranquila y en paz ellos pasaron toda una vida juntos, manifestó la joven. También aseguró que el adiós al ícono musical se hará justo donde él siempre quiso, en su casa. Siempre mi papá ha dicho que él quería que aquí lo despidieran. Gracias a todo el público, por tanto apoyo y cariño a mi papá, a la familia, aseveró. Alejandra llegó a vivir con Don Chente cuando solo tenía 40 días. Fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara y mi cuñada me dejó a la niña, contaba el charro de Buentitán en una entrevista. Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ya duérmete y se durmió. Con eso me ganó, indicó que a partir de ahí Alejandra se quedó a vivir con ellos. Y mientras transcurría su infancia ella simplemente desconocía tal historia. No se había enterado de que una de las mujeres a quien veía como una tía más era en realidad su madre. Vicente relató también que cuando Alejandra tenía unos 4 años de edad, su cuñada se la pidió de regreso y se la llevó con ella. Sin embargo, el vínculo que la entonces menor había desarrollado con Chente y Cuquita hizo que aquello fuera insostenible.